Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla Será la presión o me ha subido la bilirrubina Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en aftalina Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente En la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo Tranquilo Bobby, tranquilo Me acarició con sus manos de vengue y me dijo ¿Qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar el Niagar en bicicleta No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Que el estetoscopio está de fiesta Que los rayos se quise cumbieron Y que el suero ya se usó para endulzar el café Yeah, 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 yeah Me apoyé de sus hombros como un cojo a su muleta Y le dije, ¿qué hago, princesa? Y en un papel de receta me escribió muy dulcemente Lo siento, atleta Me acarició con sus manos de Ben Gacy Y siguió su destino Y oí claramente cuando dijo otro paciente Tranquilo, Bobby Bajé los ojos a media hasta y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar el niagar en bicicleta No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Que el estetoscopio está de fiesta Que los rayos se disecundieron Y que el suero ya se usó para endulzar el café De bicicleta De bicicleta No me digan que alguien va cayendo De tanto dolor No me digan que alguien va cayendo No me digan que la aspirina cambia de color No me digan que va cayendo, que le falta amor No me digan que ya está latiendo un color No me digan que va cayendo de tanto dolor No me digan que las aspirinas cambian de color No me digan que las aspirinas cambian de color No me digan que ya está latiendo un color No me digan que ya va cayendo de tanto dolor No me digas que las aspirinas cambian de color No me digas que me va pariendo, que le falta amor No me digas que me está latiendo por hoy No me digas que me va pariendo, que le falta amor